A los pueblos de México y el mundo, a los trabajadores y trabajadoras, a los campesinos y a los y los adolescentes, a los desempleados, a los estudiantes, a la diversidad de organizaciones políticas y populares comprometidas con las causas justas y democráticas. Lo que ha sido creado por el trabajo y sacrificio del pueblo debe pertenecer al propio pueblo. Hace 42 años, fuerte en combate el comandante Lucio Cabaños en el Hortatal, municipio de Texpan de Galeana, defendiendo un ideal de libertad y justicia aún pendiente. La cerrazón del gobierno a los grandes cambios que México necesita, mostró que el único camino para el profesor Lucio Cabañas y el partido de los pobres era la autodefensa de los pueblos y comunidades. La construcción de una nueva sociedad sin explotados ni explotadores, sino oprimidos ni opresores. Buscó primeramente una vía legal de ello, que pudieran dar testimonio los hombres y mujeres que participaron junto con él en las organizaciones que proponían justicia histórica. Para las clases desposeídas, mediante el reparto justo de la riqueza, esa que crean todos los días en el campo y la ciudad, y de la cual son despojados por una minoría deshumanizada y rapaz. La lucha emprendida por el comandante Lucio Cabañas por instalar un sistema político-económico donde el trabajo de todos sirviera para crear una sociedad de mujeres y hombres libres. Lo hizo participar primeramente en la lucha electoral contra la dictadura priista. Fueron los fraudes, la represión y la enorme corrupción desplegada para imponer candidatos impopulares. Lo que hizo que los guerrerenses buscaran el camino de las armas para lograr tierra, casa, salud, educación, acceso a las comunicaciones, medios de información más democráticos y sistema de justicia sin corruptelas. A lo largo de estos 42 años, hemos constatado que las acciones realizadas por la guerrilla del comandante cobran cada día mayor legitimidad que el olvido, la pobreza y la injusticia en los que se encuentra la mayor parte de los pueblos en México y que han dado lugar al levantamiento armado. Sigue lacerando al pueblo de México. Las reformas electorales emprendidas por el sistema político mexicano no han sido suficientes. Ni los cambios políticos y económicos han garantizado la solución del enorme atraso en que vivimos. Los paliativos otorgados a través de los programas sociales actuales parecen ser la continuidad de las acciones emprendidas por el gobierno en los años 70's. Represión contra los luchadores sociales y compra de conciencias con dádivas y despensas para los más pobres. La educación debiera ser el gran motor comunitario de desarrollo individual porque es a través de la educación como el hijo o la hija de un campesino podrá convertirse en un gran profesionista o podrá llegar a ser un gran presidente de nación. Una de nuestras aspiraciones es que más hijos e hijas de campesinos y obreros llenen las salas universitarias y que no solamente los hijos de los que más tienen en este país deben estar estudiando una carrera universitaria. Este país solo será democrático cuando los más pobres tengan los mismos derechos porque antes de ser de tal o cual partido o de tal religión somos seres humanos y tenemos derecho a una vida digna. Las preparatorias populares y el magisterio democrático tenemos un origen común. Las comunidades rurales de México y en nuestro caso de este municipio de Atoyac de Álvarez que son empobrecidas por el modelo económico neoliberal impuesto a sangre y fuego en todo el mundo. Nuestra razón de ser son los hijos de los campesinos obreros y demás ciudadanos excluidos explotados y despojados de la riqueza que crean todos los días con su trabajo. Ustedes los que se encuentran presentes y nosotros tenemos un mismo destino el logro de una vida plena de derechos para todos donde no seamos cosas al servicio del gran capital sino seamos sujetos libres y pensantes y si hoy nuestros estudiantes y padres que están luchando de nuestra mano con nosotros esa es nuestra mejor recompensa y la muestra de que estamos formando buenos ciudadanos y estamos en los pueblos donde los ciudadanos nos han enseñado a luchar y a crecer como personas. A 20 años de la creación de la preparatoria popular El Quemado seguimos creyendo que el principio solidario que le dio origen es educar a los campesinos que de manera desinteresada se han sumado a las luchas por la liberación de las diversas opresiones que sufren nuestra patria y hace 20 años los padres de familia decidieron fundar las preparatorias populares en el municipio de Atoyac de Álvarez porque lo creyeron necesario. Las organizaciones sociales democráticas que hacemos nuestro ideal de justicia social del comandante Cabañas nos proponemos lograr la unidad en torno de este ideal e impulsar en nuestro nuevo contexto nacional en todos los frentes legales. La lucha conjunta por las siguientes demandas Número uno Presentación con vida de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos víctimas de un crimen de Estado así como el respeto a todas las luchas estudiantiles democráticas dentro y fuera del país Dos Rechazo la reforma energética de Peña Nieto que solo busca saquear los recursos naturales y ponerlos a disposición de los empresarios nacionales y extranjeros Repudio total a la reforma laboral aprobada por la clase política mexicana y encabezada por el PRI que cancela las conquistas de los trabajadores logradas en la Revolución Mexicana de 1910 como solo en derecho a la seguridad laboral un salario justo, una pensión digna y diversos logros históricos pero de igual forma un Congreso Nacional de Izquierda para discutir y construir con propuestas comunes comprometidas con el pueblo que contemplen la diversidad de luchas particulares y que orienten la solidaridad y el trabajo conjunto de las organizaciones sociales y democráticas de México y principalmente en Atoyal ¡Viva la lucha revolucionaria del pueblo mexicano! ¡Viva! ¡Viva el comandante Lucio Cabañas! ¡Viva! ¡Viva las organizaciones sociales! ¡Viva! ¡Viva la preparatoria popular del quemado! ¡Viva! ¡Viva el FDP! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! 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 ¡Viva!